Gracias por ese cariño, ¿con qué les pagamos? Se llama la troca del moño negro, con mucho cariño para todos ustedes, ¡háganla! Yo se lo dije a mi padre, quiero que vengas conmigo, quiero cristiar esta noche como dos grandes amigos Para decirte papá, lo mucho que te he querido No mal me acompañarás, hasta ver la malvada, porque cuando raye el sol, tengo una bronca pesada Si no me vuelves a ver, la suerte ya está bechada No es que te quiero alarmar, pero tengo un sentimiento, no más te quiero decir Que se ha llegado el momento, la muerte viene por mí, yo tengo el presentimiento Nomás te quiero pedir, que no me llores si muero, desde muy chico creí Que eras el hombre de acero, no te vayas a doblar, cuando me quiten el cuero Dame un abrazo papá, tal vez sea la despedida, no has sido mi protector También mi madre querida, tú fuiste su gran señor, y eso nunca se olvida Sobre mi troca, si de esta noche algo digo, de la cintura mi escuadra También mi cuerno de chivo, para que en mi funeral, quiero que vayan conmigo Póngame un moño a mi troca, dime la pinta de negro, que me sirva de carroza Con rumbo hacia el cementerio, y guárdala en el garage, que tiene muchos recuerdos Ahí fuimos la troca del cuello de arón, el final de San Juan A ver esa raza que se oye la...